Porque día a día, segundo a segundo, son millones de los animales que hoy en día están siendo afectados. Entonces, sí, creo que se han marcado hitos relevantes a través de estas entidades, sobre todo en Latinoamérica, que era un punto importante por lo cual busqué fundar Animal Libre y que logró llegar a diferentes países para avanzar con iniciativas de promoción del veganismo y también trabajé y trabajo para instalar el enero vegano también en Latinoamérica, para que crezca en una región donde veía, a diferencia de Estados Unidos, Europa, faltaba mucho, faltaba mucho por hacer. Estábamos en pañales, aquí, allá ya eran quizás adolescentes, aquí estamos en pañales recién en el movimiento y teníamos que hacerlo crecer rápido, en poco tiempo. Y la verdad que también en un trabajo retrospectiva es que en poco tiempo yo creo que sí hemos avanzado harto, sí hemos avanzado de manera sustancial, quizás no en todos los países donde quisiéramos, pero sí tenemos referentes en diferentes países con avances sustanciales del movimiento y que han logrado cosas importantes que se han también replicado en otras partes o han sido reconocidas. Y eso yo creo que también es bueno destacar, es bueno señalar, pero te comento, Roger, que claro, queda mucho para avanzar y junto a ti, junto a la comunidad, junto a las organizaciones, vamos a seguir adelante para que esto siga creciendo y de manera rápida. Porque uno de los objetivos que tenemos, al menos con Animal Libre, cuando yo lo fundé, es que el fin de la esclavitud hacia los animales va a llegar en algún momento. Yo soy un convencido de eso y eso es algo que me mantiene a mí trabajando por los animales. Pero qué es lo que hago yo y qué es lo que yo proyecto y trato de proyectar a mi equipo, es que lo que estamos trabajando nosotros es acelerar ese proceso de transformación para que el número de animales se acorte. Porque si no hubiésemos comenzado rápidamente a hacer gestiones, trabajo, quizás hubiésemos prolongado los hitos, los progresos, los avances que quizás estos años se han generado. ¡Gracias!